muy buenos días espero estén bien yo muy contento porque por fin recibí las llaves de este el kia stinger es la versión 2022 gt line porque para este 2022 están ofreciendo tres versiones está la que tenemos ahora que empieza en 37.500 dólares aproximadamente luego está la gt1 por 44 mil 800 dólares y luego la gt2 por 52 mil 500 dólares aproximadamente esta vendría a ser la versión base correcto y la diferencia principal está en el motor este tiene un cuatro cilindros mientras que los otros vienen con un motor de seis cilindros o sea que vamos a enfocarnos en esta ok primero vamos a hablar un poco sobre la historia de stinger la primera vez que vimos el indicio de este vehículo fue en el año 2011 durante el auto show de frankfurt cuando presentaron el kia gt concept luego en el 2014 presentaron durante el auto show de detroit el gt4 stinger oficialmente presentaron este también en detroit en el año 2017 como modelo 2018 el diseño fue realizado por peter schreier trabajo de ingeniería fue desarrollado por albert birman ex vicepresidente de bmw m y de hecho ahora él es el jefe de toda la división de alto desempeño durante el desarrollo de este carro sabemos que recorrió el nuburin por más de 10 mil kilómetros el trabajo fue intenso comparte la plataforma del genesis g70 una nave una de las cosas más importantes destacar en este momento de este carro fue que durante su lanzamiento habían presentado como competidores directos a vehículos de alta gama como por ejemplo al audi a5 sportback y el serie 4 gran cupé de bmw ahora si está la altura bueno sabemos que en cuestiones de precio este es más económico teniendo en mente la buena impresión que me dejó a mí el g70 que yo creo que debería ser un gran producto lo importante es que estamos consiguiendo un vehículo con motor delantero tracción posterior con la capacidad de poder elegirlo con tracción a las cuatro ruedas si es que eso es lo que necesitas y por cierto de cuando eliges ese sistema te da torque vectoring o sea que está enfocado supuestamente en el desempeño que hay un manejo deportivo divertido para aquellos que buscan algo de ese estilo por menos de 50 mil dólares en cuanto a su diseño bueno vamos a destacar primero la parrilla delantera nos recuerda que al tiger nose sabemos que esa es parte de la filosofía de diseño de kia en los últimos años aunque ya sabemos han anunciado no hace mucho tiempo una nueva filosofía de diseño que va a llegar muy pronto y por lo que he leído está basada en la dualidad divina en tecnología versus naturaleza bueno ya hablaremos poco más y sobre todo cuando veamos productos que se van a estar orientados más hacia él productos sostenibles entonces estamos viendo este diseño el tiger nose al frente no le queda mal bastante extendido por los lados como podemos ver delgado hace que el diseño se vea ancho y bajo delgado eso definitivamente son proporciones importantes para un vehículo con estas características podemos ver algunos detalles como por ejemplo los colmillos en la parte baja no están utilizando cromo están utilizando cromo opaco no el tradicional me gusta los materiales que están utilizando y el diseño que están utilizando las parrillas como ven en la parte baja el tipo panal de abeja y en la parte superior ya un poquito más sofisticado un poco más elaborado y aquí en el centro vemos un sensor o sea que ese debería ser un componente de radar para el sistema de cruz control activo el nuevo logo de kia yo algún momento lo mencionado como la kn porque realmente lo que parece pero obviamente es la acá y no me fascina me parece que entiendo de dónde viene pero a mí no me termina de convencer otros elementos que destacan aquí al frente son estos túneles verticales en las esquinas y vemos que son funcionales aquí vemos las salidas ya sabemos para qué sirven para llevar el aire alrededor de las ruedas minimizando la turbulencia mejorando el flujo aerodinámico los faros que tenemos bastante interesantes porque normalmente estamos viendo en esta época faros delgados y largos aquí no han tenido problema en hacerlo darles volumen vemos los diferentes componentes que están utilizando aquí y fíjense me recuerdan mucho lo que estamos viendo en la parrilla o sea que vemos algún algunos elementos interesantes de diseño así vemos cuatro unidades ópticas al frente están jugando con profundidades también se ven bastante bien en la noche la identidad visual por supuesto es importantísima otra cosa que vemos al frente sobre el capó estos estos detalles no son funcionales me gustaría ver extractores reales pero no lo son simplemente una decoración escuchando lo que estamos diciendo ok por el lado vemos este tipo de proporciones que vemos en carros de tracción posterior la columna apuntando hacia el eje delantero lo vemos presente capó largo parte posterior corta recordemos este carro es un list pack ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte posterior sabemos que hay nuevos diseños de ruedas en este vehículo para el 2022 en este caso están utilizando ruedas de 18 pulgadas los neumáticos son 225 45 en este caso estamos viendo bristón potenza los rotores de freno al frente son de 13.6 pulgadas 34 puntos 5 centímetros de diámetro estos son rotores ventilados y sabemos que este sistema de frenos ha sido desarrollado por brembo en el eje posterior tenemos rotores un poquito más cortos 13 pulgadas 33 centímetros de diámetro me gusta mucho el diseño que están utilizando en estas ruedas a pesar de que no son tan grandes en comparación con otras ruedas que hemos visto en el segmento y de hecho en la industria últimamente pero dan la ilusión que lo fueran miren aquí también vemos más túneles que llevan el aire por aquí de atrás del guardafango y luego lo estabilizan y lo llevan a través del captador de luz lateral o sea chévere chévere que están utilizando aprovechando eso no sólo para darle un efecto visual deportivo pero está haciendo realmente funcional es algo que yo admiro mucho en los vehículos y luego como vemos el espejo exterior está utilizando cromo opaco tal como lo habíamos visto al frente en cuanto a las líneas principales bueno ya mencionamos el captador de luz están jugando con volúmenes no tanto con líneas atrás la línea si empieza a aparecer le está dando musculatura al eje posterior sabiendo que este es un carro con tracción posterior es importante pero miren cómo se extiende esto ven por cierto en cuanto a las dimensiones de este vehículo este tiene un largo total de 190.2 pulgadas son 4 metros 83 la distancia entre ejes son 114.4 pulgadas 2 metros 91 hay bastante distancia entre ejes eso debería representar un incremento en cuanto al espacio para los ocupantes de la cabina y del área de carga ahora vamos a ver qué tal le fue con eso y en esta línea como está la parte baja la parte baja de la puerta se inclina y luego se integra con él están seccionando lo ven a través de esas líneas super cool la forma de greenhouse también es interesante lo que han hecho con ellos se ve bastante bien definitivamente un diseño bien hecho y este vendría a ser el reflector cierto conecta con los faros posteriores este túnel no es funcional esto es simplemente un efecto visual ok en cuanto a los faros posteriores vemos cómo están conectando las esquinas a través de esta línea central sin duda una forma de poder distinguirse visualmente de otros competidores directos e indirectos tenemos el nombre stinger sobre la misma compuerta como se os había mencionado de este modelo es el chiquito y line cuatro cilindros a pesar de ello estamos viendo tubos de escape dobles a ambos lados con un difusor bajo relativamente agresivo con 4 alas verticales sobre el mismo tipo de textura por lo menos muy similar a la que habíamos visto al frente o sea que vemos esta consistencia reflectores y por atrás se ve bastante bonito o sea el área de carga no no abre automáticamente tengo que jalarlo ok y lo que encontramos aquí el área de carga detrás de la segunda banca de asientos son 23.3 pies cúbicos 652 litros sabemos que esta no es una de las características una de las virtudes de este tipo de carro o sea que no no hay mayor problema vemos que tienen aquí las herramientas la rueda de repuesto debería estar aquí abajo así es pero es una rueda de repuesto compacta y aquí vemos conectores eso quiere decir que la batería está en el área de carga tratando de mejorar la distribución de peso optimizar la distribución de peso y la apertura para el área de carga bastante amplia eso definitivamente es una virtud cobertor que lo podemos quitar y además podemos ampliar el área de carga plegando la segunda banda banca como se los había mencionado no tenemos un botón para cerrarlo quizás las versiones más caras lo ofrecen pero en este caso no vamos a ver su motor grata sorpresa haber visto estos túneles funcionales al lado detrás de los guardafangos como se los había dicho el motor de esta versión gt line es un cuatro cilindros de 2.5 litros reemplaza de hecho a un 2 litros turbo este también es turbo cargado y agregando 45 caballos en comparación con la otra versión el ratio de compresión son 10.5 a 1 el 300 caballos de potencia que son 244 kilovatts a partir de 5.800 revoluciones en cuanto al torque son 311 libras pie 422 newton meters entre 1650 y 4000 revoluciones la única transmisión disponible en este carro es una automática de 8 velocidades el tanque de gasolina puede alojar hasta 15.9 galones esos son 60 litros y en cuanto a su consumo sabemos que está entre 22 y 32 millas por galón esos son entre 9.35 y 13.6 kilómetros por litro o entre 10.69 y 7.35 litros por cada 100 kilómetros pues debería darnos una autonomía aproximada entre 350 y 510 millas esos son entre 560 y 815 kilómetros de 0 a 60 nos dicen que puede alcanzarlo en 5.2 segundos y la velocidad máxima está limitada a 130 millas por hora o 208 kilómetros por hora en cuanto a su peso 3611 libras que son 1638 kilos algunas observaciones debajo del capó tenemos las barras que ayudan a mejorar la energía extorsionada a ambos lados esto simplemente está en en el camino de poder abrir la caja no puedo sacar el filtro si es que no quito esta barra sin duda una limitación yo me imagino que mucha gente que considere comprar este carro o lo tenga seguro a comprarle diferentes accesorios quién sabe quizás un sistema de filtros de aire de alto desempeño ya habíamos visto la batería no está aquí en la parte delantera está en la parte posterior el motor está alojado detrás del eje delantero colaborando en la optimización de la distribución del peso pero como podemos ver hay mucho espacio por eso es que están ofreciendo las versiones con un motor de seis cilindros un solo por dentro por cierto me gusta mucho este color verde oscuro es súper cool ok vamos a ver qué tal nos va aquí atrás en cuanto a los materiales porque estos son plásticos pero no son totalmente rígidos tienen cierto cierta textura cierto colchón no está mal aquí más plásticos el contraste con los con las costuras no es tan significativo porque estas costuras como ven son ojos son gris oscuro la botonera es la misma que hemos visto en otros productos kia espacios funcionales en cuanto a sus asientos clásicos de kia están poniendo colchón aquí a los lados o sea que súper eso se convierte como un apoyos laterales se sienten bastante bien como ven el apoyabrazos queda completamente horizontal también bueno vamos a ver ahora qué tal nos va con con el espacio como vemos la silla de mi hijo menor tasio está ahí y entra bastante bien esto es un detalle importante para mencionarles a aquellos que padres de familia con hijos pequeños que está tratando de convencer a sus mujeres para comprarse un carro deportivo tracción posterior creo que esta es una buena opción miren y queda con suficiente espacio o sea que bien a ver aquí en el centro estamos viendo los ventes de aire acondicionado tipo turbina se ven se sienten bastante bien podemos controlar la temperatura tenemos puertos uno para usb del tipo a y luego tenemos un tomacorriente redondo en cuanto al espacio pueden ver como tres o cuatro dedos más o menos con el asiento delantero o sea que es bastante generoso en cuanto al espacio para la cabeza yo estoy sentado ahora con mi tacero bien arrimado en la parte posterior y me queda dentro calzado calzado si me deslizó un poco al frente tengo un poco más de espacio pero no está nada mal pueden ver el espacio con los hombros también para dos ocupantes adultos no están nada mal no tendría problema en viajes largos para nada tres adultos ya sería un poquito más complicado porque miren el túnel central obviamente este carro siendo un tracción posterior tiene un cardán un eje guardan por ahí o sea que por ahí sacrificado un poco de espacio aquí pueden ver la parte delantera no tenemos techo panorámico un techo solar regular pero la visibilidad no está mala no está nada mal hola cholo no está nada mal la verdad que es más hospitalario en el eje en el asiento posterior de lo que yo esperaba dígame señores que lo puedo ayudar al loco porque le pate de su tele ok vamos a verlo al frente tenemos el mismo tipo de materiales que habíamos visto en la banca posterior exactamente los mismos la misma botonería que hemos visto en otros productos y ya no cambia para nada bien contraste contraste dio miren la integración entre los paneles bastante cuidadoso lo que han hecho se ve muy bien les ha quedado muy 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 bien buen trabajo de peter schreier y su equipo para encenderlo tenemos el botón aquí al lado vamos a cerrar el vidrio ok como pueden ver tenemos un panel de instrumentos tiene dos indicadores analógicos en los flangos mientras que la pantallita central es de 4.2 pulgadas ahora otro de los cambios para el 2022 es que ahora están incluyendo una pantalla más grande de serie de 10.3 pulgadas antes era opción opcional ahora es de serie tiene capacidad para aplicar a por carplay android auto wifi bluetooth y todos los chiches que te puedas imaginar porque ya lo hemos mencionado antes algo que hacen muy bien los coreanos es incluir tecnología en sus vehículos en cuanto al volante está bastante bueno me recuerda un poco a los que hemos visto en BMW sobre todo en los de los anteriores la parte baja plana maximizando espacio cierta deportividad lo vemos a través de las guías tenemos paletas detrás del volante estos son plásticas da la ilusión que fueran de aluminio pero no lo son los controles para el sistema de interfase y cruz control activo es son exactamente los mismos que hemos visto en otros productos de que eso no cambia pero está bueno el volante lo podemos ajustar telescópicamente y verticalmente ahora la información que estamos recibiendo aquí ya se ve un poquito anticuada frente a otras cosas o sea bueno vamos a seguir viéndolo y después les digo mis conclusiones ok en cuanto a los pedales tenemos un pedal muerto bastante amplio chévere y los pedales regulares me gusta porque están utilizando aluminio le da un tono deportivo muy buena la integración nuevamente dándole prioridad a los ocupantes bien como lo están encapsulando en esta parábola ok ya hablamos de la pantalla bajamos un poco más tenemos vent para aire acondicionado del tipo turbina tal como lo habíamos visto en la parte posterior tres de estos bajando un poco más tenemos los botones para poder controlar el sistema de interfase ya lo habíamos visto en otros productos de que no cambia así como el rack con los controles para el sistema de aire acondicionado me parece que son exactamente los mismos que hemos visto antes no está mal se sienten bien pero son los mismos espacio adicional vemos bastante piano blanca por si acaso y lo menciono porque sé que mucha gente para mucha gente es importante conector tomacorriente redondo luego un puerto de vc del tipo a no vemos el tipo sea un cargador inalámbrico para el teléfono bajamos un poco más los dos espacios para las botellas y vasos luego tenemos la palanca para controlar la transmisión que a mí no es mi favorita me parece súper sencilla y la siento un poco barata para serles sinceros la operación tradicional bajamos tenemos el freno de emergencia aquí al lado tenemos modos de manejo vamos a ver tenemos varios tenemos desde smart aquí también está indicando miren eco confort sport costum vamos a dejarlo en sport vamos a dejarlo en confort porque después lo movemos podemos desactivar el control de tracción auto hold calefacción para los asientos delanteros cámaras tenemos opciones si hay opciones pero no nos están dando cámara 360 grados qué más el apoyador azul es relativamente ancho material un poquito rígido pero nada no es una crítica simplemente una observación poco más espacio que bajó los asientos están bastante buenos me gusta como ven tiene el gt line en la apoyacabezas bajamos un poco más tenemos los apoyos laterales bastante agresivos sin embargo es bastante colchón o sea que es un carro que ofrece sentimientos cómodos para usar el día a día sin ningún problema los ajustes que tenemos son eléctricos en esta versión a pesar de ser la más económica con apoyos lumbares y todo esto es el diseño que están utilizando aquí ven como están jugando con los relieves acercando los controles y alejando los extremos para dar una sensación de amplitud la guantera esa grandecita aquí está el manual wow siguen imprimiendo manuales así que muchas marcas están optando por ofrecerlos digitalmente el espejo interior no está utilizando un marco o sea que están tratando de irse por el lado premium en ese sentido en algunos detalles el tapasol tiene extensión súper para la bocina los señores que vamos a manejarlo no bueno como siempre por favor no se olviden de usar su cinturón de seguridad vamos a ponerlo en drive estamos a freno de emergencia y vamos avanzando desde ya les digo que en este modo confort no siento mucha información desde a través del volante la posición de manejo está bien los asientos son cómodos tienen bastante colchón más que suficiente a pensar que tiene apoyos laterales lo siento ahí yo tengo con textura delgada pero sin duda que los ajustes lumbares específicos en los asientos deberían permitir acomodar a gente de todo tipo de talla por lo menos la mayoría la visibilidad es buena casi no veo el capó si me siento bajo en el piso lo que da una sensación de manejo deportiva obviamente se sienta el carro bien plantado que siento la rigidez torsional no es muy exagerada o sea siento que el carro va para los lados vamos todavía estamos en el modo confort o sea que estamos bien los espejos laterales se ven súper la forma está bastante chévere tenemos sistemas de advertencia de puntos ciegos el espejo central se ve bastante bien a pesar que tengo la silla del bebé a un lado no me estorba mucho los apoyacabezas no me bloquean casi nada la la imagen posterior en cuanto al interior la verdad es que siento que los europeos tienen mucho más en este en este carro esperaba esperaba que fuera un poquito más aunque estamos viendo la versión más económica del stinger vamos a ver si mejora eso en las otras versiones pero los materiales la construcción no es fea al contrario se ve bastante bien la consola de instrumentos central la veo bien cargada a diferencia de otros productos donde vemos una tendencia a diseños minimalistas en este caso no 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 es no es el caso el motor de cuatro cilindros reacciona bien me encantaría probar el de seis cilindros porque creo que teniendo en consideración el tipo de vehículo que es tracción posterior naturaleza deportiva debería ser más entretenido vamos a ponerlo en el modo sport vamos a ver qué tanto es el cambio en cuanto a la información no cambia mucho simplemente los el tono color cambia un poco vamos a acelerarlo a fondo ok si acelera bien en línea recta se siente bien ahora en cuanto al cómo atraviesa las curvas la verdad que no lo siento muy determinado no estoy seguro porque no siento esa sensación de tracción posterior como como es normal en otros vehículos sobre todo teniendo en consideración que comparte la arquitectura con el g70 que a mí me dejó una sensación muy agradable en el recuerdo este no está a esa altura ya saben siento que la suspensión posterior no no llega a ser un trabajo acorde a lo que esperamos de un carro con estas prestaciones la reacción del motor no está mal teniendo en consideración que son cuatro cilindros son 300 caballos de potencia la transferencia de potencia me gustaría que fuera un poquito más determinada sobre todo en el modo más deportivo como el que estamos ahora los frenos hacen un gran trabajo Brembo ha hecho un excelente trabajo no sólo decidiendo por las dimensiones de los de los rotores en general del sistema sino por la calibración del sistema está muy bien realizado el balance del carro es bastante bueno eso sí tenemos que darle darle crédito lo que siento que la suspensión podría ser un poquito más acorde a lo esperado bueno señores los voy a dejar estas son mis primeras impresiones del Kia Stinger ya tenía pendiente probar este carro hace tiempo sé que muchos me lo habían pedido y gracias a Dios ya lo conseguimos vamos ahora a esperar la oportunidad de manejar la versión con seis cilindros estoy seguro que nos ofrecerá mucho más no sólo en cuestiones de potencia pero siento que quizás el peso de ese de ese modelo debería darnos una reacción un poco más acorde les mando un abrazo muchísimas gracias nuevamente déjame un like déjame un comentario si no te has suscrito suscríbete los veo muy pronto ok así que no se mueran éxitos